Hasta el barrio José Antonio Galán de San Gil llegaron los uniformados de la policía para capturar a una pareja que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y aunque no tenían a la mano ninguna zona verde para el cultivo de los alucinógenos, lo hacían en las habitaciones del inmueble. Una gran sorpresa se llevaron los funcionarios policiales al encontrarse con un cultivo de marihuana hidropónico al interior de dicho inmueble, el cual la acondicionaron con las características necesarias para mantener el estupefaciente en proceso de producción. Los dos capturados eran profesionales que al parecer ejercían en la capital guanentina. Se logró determinar que los responsables del almacenamiento de este alucinógeno eran dos personas profesionales, un ingeniero agrónomo y la otra una médico cirujano. En el allanamiento se encontraron más de 20 plantas de marihuana, 23 frascos de vidrio con hierba procesada, cuatro lámparas para simulación solar, cuatro carpas térmicas y abono orgánico y químicos para el procesamiento. Gracias. 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 Gracias.